Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Formega Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. TACA presenta Por promoción navega libremente a solo 20 céntimos por mega. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Por mega. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Por es que tú. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. TACA presenta al Showman. Movistar, compartida, la vida es más. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. El Perú está creyente del Perú. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Tú también transforma tu vida. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto. Y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. El Perú está creciendo.